Preguntas rápidas. Responde lo más rápido que puedas. Comencemos. ¿Te has caído en público alguna vez? ¿Andarías con alguien que es 6 años mayor que tú? ¿Crees en la reencarnación? ¿Importa tu apariencia física? ¿Te gusta dibujar? ¿Has intentado escribir un libro? ¿Has comido arepas? ¿Sabes tejer? ¿Consideras que tienes linda caligrafía? ¿Te han sido infiel? ¿Mides más de 1.65? ¿Tu marca favorita de celulares iPhone? ¿Cuánto es 4x5? 20. ¿Consideras que eres una persona muy sensible? ¿Necesitas un abrazo en este momento? Ven. ¿Tienes pareja en este momento? ¿Te besarías con tu robo número 2x5.000 dólares?